¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Embebanía. Yo soy David Flores y hace rato no compartía un vídeo para la sección de ABC Crypto, que para los que no están familiarizados, es la sección de Embebanía en la que hago análisis, investigo sobre nuevos proyectos basados en blockchain que no tienen como mucha prensa, que no son tan populares y por tanto pues no podemos tener esa información a la mano. Entonces yo sé que hay muchas personas en nuestra comunidad que están interesadas en conocer nuevas propuestas en blockchain, nuevas criptomonedas y tal vez pues no han podido tener esa información. Entonces para los interesados pues les recomiendo esta sección de nuestro canal y en esta oportunidad quiero hablarles del proyecto Vosagora. Vosagora es un proyecto que lo que busca es ayudar y financiar ideas basadas en blockchain a través de su plataforma. Entonces si tú tienes una idea o si conoces personas que tienen un emprendimiento, que quieren hacer algo basado en blockchain, pues esta puede ser una muy buena oportunidad. Si te gusta este vídeo regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran comunidad Embebanía. ¡Comencemos! Antes de comenzar quisiera agradecer al equipo de Vosagora que está patrocinando este vídeo para que yo pueda hacer el análisis y la investigación y pueda compartir toda esta información con todos ustedes. Vosagora es de hecho la primera ICO que se hizo en Corea del Sur. Yo sé que tal vez algunos piensan que pudo haber sido Icon, pero de acuerdo a la información oficial, su ICO se lanzó entre mayo y junio del 2017 versus la de Icon que se lanzó en octubre del 2017. Algo que me ha parecido muy interesante y que yo siempre analizo en mis proyectos es su capital humano. Y de verdad es que el equipo he podido percibir que es muy serio, que tiene una visión muy clara de lo que quieren lograr, porque pues estos días he estado interactuando con ellos para precisamente hacer este vídeo. Y Search, Romy es de hecho su fundador y pues como puedes ver en pantalla está activamente participando para dar como toda la promoción de las bondades y de las herramientas que tiene su plataforma a nivel internacional. Y pues detrás también de Search está todo un equipo humano. Por ejemplo, acá está su CEO y bueno, puedes ver acá todos los perfiles. Y esto es algo también que yo siempre analizo en los proyectos de ver quiénes son las personas que están detrás de las plataformas, porque pues esto te permite por lo menos medir un grado de seriedad. Y algo también particular es que tú puedes, digamos, luego acceder a su página y en cada uno de los perfiles, digamos, puedes acceder a su LinkedIn y de esta manera puedes ver su educación, su experiencia en cada uno de, digamos, de sus terrenos. Y esto puede darte un mayor nivel de seguridad que están trabajando y que tienen conocimiento sobre lo que están realizando. Ahora, Bosagora dentro de su visión, pues lo que busca es contribuir para efectivamente hacer un mundo mejor a través del uso de la tecnología del blockchain como un facilitador de su proyecto. Y dentro de su misión, pues está construir precisamente un protocolo de blockchain descentralizado, abierto que asegure la transparencia en la participación, en el algoritmo de participación y darle esta claridad en los contratos, contratos inteligentes. Y por tanto, pues de esta manera tratar de enriquecer aún más todo su ecosistema, dándole un significado a los proyectos con toda esta inteligencia colectiva que ya les voy a explicar a través de los procesos de toma de decisiones, porque a través de su moneda, que se llama BOA, que está de hecho basada en el protocolo de Ethereum, es de ERC, es decir, basado en el ecosistema de Ethereum, pues permite que cada usuario, cada tenedor de esta moneda pueda interactuar, participar y ser validador de su proceso. ¿Cómo funciona esto? Porque yo sé que una de las preguntas que tienen muchos es, bueno, ¿cómo, digamos, se puede interactuar o para qué es que sirve esta plataforma? A veces damos mucha explicación y no sabemos para qué es que sirve una plataforma. Los atributos claves de Bozagora son, el primero, pues es su nodo completo, es decir, el full node de prueba de participación, en la que todos los validadores, las personas que obviamente tienen sus monedas, son considerados como nodos completos. Entonces, de esta manera, la prueba de participación, este concepto es usado para asegurar que su red cada vez esté, digamos, mantenida de forma segura y que pueda combinarse con esta serie de validadores que van a estar interactuando a través de un congreso, de una red de congreso. Tienen, digamos, una forma de abrir estas membresías para que cualquier persona que tenga sus monedas, pues pueda obviamente participar y de esta manera obtener incentivos, obtener recompensas que también les voy a explicar ese sistema. Tienen un presupuesto común, sí, entonces, digamos, las personas pues pueden, digamos, ser financiadas sus proyectos a través como de una bolsa, sí, de mucho presupuesto, que de acuerdo a esas votaciones, pues pueden ganar y pueden acceder precisamente a ser financiados y ser apoyados por Vosagora. Y finalmente, dentro de sus atributos está el Flash Layer. Esto sería como una capa Flash que lo que hace básicamente es ser como, tal vez para las personas que están familiarizadas con el concepto de Lightning Network en el Bitcoin, es como una capa en un nivel, digamos, superior, que es este que ves acá, en el que hace que las transacciones sean mucho más rápidas porque no entra toda esta cantidad de información en cada una de las cadenas de bloque. Entonces, esto lo que hace es que los usuarios, pues no tienen que estar esperando tanto tiempo para la confirmación de cada bloque y esto hace pues que, digamos, su nivel de escalabilidad sea mayor frente a otros ecosistemas similares. Por eso es que ellos también se, digamos, se han autodenominado como el Blockchain 2.0 porque tienen un mayor nivel de escalabilidad y un mayor nivel de velocidad en el procesamiento de estas transacciones. Entonces, lo que buscan ser es finalmente como una respuesta a, digamos, ser una cadena de bloques, un ecosistema con transacciones micro, es decir, que sean mucho más rápidas a partir de este concepto, de esta arquitectura técnica que se llama Flash Layer, que es una capa, digamos, superior en un nivel simplemente, digamos, en un segundo lugar y no, digamos, a un nivel de profundidad que hace que al tener toda esa cantidad de información sea más difícil y más lento estar procesando todas, digamos, cada uno de esos bloques dentro de toda la cadena. Ahora, otro tema también muy interesante y ya, digamos, para comenzar a hablar de lo que es y para qué funciona, una voz agora es lo siguiente. Supongamos que tú tienes una idea de negocio, de emprendimiento, quieres utilizar el Blockchain para, no sé, darle una solución a un problema en tu localidad, viste una oportunidad de negocio, hay una necesidad que ves que puedes vender algo, puedes proveer un servicio a través de Blockchain y sencillamente, obviamente, pues ingresas a este ecosistema, tratas de comprar su moneda, pero también lo que haces es permitir, digamos, dar una propuesta sobre lo que tú estás pensando hacer y entonces cuando entra esa idea, pues se somete a una votación en una red de congreso, como ves acá, que se realiza a través de un contrato inteligente y luego la función del congreso, es decir, muchas personas deliberando como si fuera una democracia, van a finalmente determinar si esa propuesta es válida o no y si tiene, digamos, un futuro como una idea de negocio, como un emprendimiento. Entonces, de efectivamente darse esa votación, pues acá se financia esa propuesta, el sistema entonces entra luego a un presupuesto común, como una especie de bolsa, como digamos un pool financiero en donde se inyecta ese capital y ya luego tú puedes incluso desarrollarlo a través de los DApps, de aplicaciones descentralizadas basada en este ecosistema de voz agora, también obviamente tienes la oportunidad de tener alianzas con otras empresas y también con las personas que sencillamente están manteniendo sus monedas para seguir conservando todo el sistema de sus cadenas de bloques. Las personas que, digamos, están interactuando dentro de todo esto, validando cada uno de estos procesos dentro de este sistema de votación, pues reciben a cambio recompensas, que era lo que les venía mencionando. Entonces, básicamente tú, como esto funciona como unos nodos, pues estás recibiendo permanentemente recompensas por sencillamente estar manteniendo tus monedas y de esta manera, pues asegurando toda la red y la seguridad de voz agora. Entonces, para resumir este proceso de votación y de financiamiento de nuevas ideas de negocio, tú sometes tu idea al Congreso a través de los contratos inteligentes y digamos esta red de Congreso que le llaman ellos, pues aquí, a través también de los validadores, es cuando ellos también reciben el dinero, pero digamos de ser aceptado, pues sencillamente se hace el financiamiento a través del presupuesto común y entonces ya ingresa a todo su desarrollo empresarial, por llamarlo de alguna manera, soportado con aplicaciones descentralizadas, nuevas alianzas con otras empresas y pues personas que sencillamente quieren estar invirtiendo en esa nueva idea de negocio y luego incluso todas estas bondades o todos estos rendimientos pueden ser nuevamente reinvertidos a este ecosistema para pues ayudar a otras ideas de negocio. Entonces, como ves, es un sistema, es un círculo virtuoso que permite pues que cada vez más nuevas ideas de negocio puedan ser financiadas. Y aparte de este tema del financiamiento y el apoyo a nuevos emprendimientos basados en blockchain, voz agora a través de estos atributos de la gobernanza y de una plataforma de mejores decisiones de inversión a través de los contratos inteligentes a cualquier empresa regular, cualquier empresa tradicional que quiera implementar el blockchain lo puede hacer de la siguiente manera, es decir, puede mejorar a través de sus sistemas de autenticación. Entonces, por ejemplo, para todos los trabajadores, para todos los procesos, todas las personas involucradas en las diferentes cadenas logísticas y de procesamiento de productos o servicios, puede hacer, digamos, filtros a través de propuestas tanto de negocio como de nuevos proveedores. Entonces, acá tú puedes, digamos, implementar o una empresa, la tecnología de voz agora en este tema de los filtros de nuevas propuestas también permite, digamos, con la gobernanza, pues, mejorar los procesos de discusión y de retroalimentación en los grupos, en las mesas de trabajo de las empresas permite hacer, digamos, un mejor panel o un mejor escalafón sobre cuáles son las mejores ideas o, digamos, como tratar de hacer un ranking sobre alguna cosa que se necesite en los negocios permite, digamos, los sistemas electorales ser mucho más eficientes mucho más directos, mucho más rápidos y, finalmente, permite que, digamos, ser mucho más eficiente mucho más rápido en los procesos de auditoría que tienen comúnmente las empresas Entonces, como ves, más allá del tema también de la, digamos, del financiamiento pues, hay otros atributos y otros casos de uso que permiten que voz agora, pues, tenga una potencialidad muy interesante porque, analizando voz agora, su plataforma tiene una oferta limitada de criptomonedas BOA Entonces, como ves, son 450 millones de monedas que se van a emitir y en estos momentos están circulando aproximadamente 242 millones Entonces, esto permite que, ante, como aquí siempre lo he explicado en anteriores videos ante ofertas limitadas y un incremento de la demanda pues, esto, digamos, nos puede proyectar que en el largo plazo podrían haber incrementos en su valoración como efectivamente ha estado sucediendo ya que, como ves, digamos, en términos de dólar y de Bitcoin pues, ves cómo ha tenido un crecimiento muy interesante en los últimos meses Esto le da, pues, obviamente una proyección y, pues, un grado de interés a muchas personas que quieren ver efectivamente monedas que en el mediano y largo plazo puedan tener estos rendimientos o estas tendencias alcistas Entonces, obviamente, posteriormente ya ustedes pueden hacer todo un análisis acerca ya de la criptomoneda pero lo que yo quería aquí mostrarles era como una plataforma diferente que yo sé que no es tan conocida en nuestra comunidad y que permite todo este tema de financiar nuevos proyectos basados en blockchain que yo sé que muchas personas tienen excelentes ideas pero que no tienen por dónde comenzar o por dónde ser financiados porque, pues, a veces cuando le dices a un banco tradicional mira, yo quiero hacer este negocio basado en blockchain no te van a entender y por acá puede ser una buena, digamos, una buena vía en donde, pues, tus ideas y tus emprendimientos pueden incluso desarrollarse y para el inversor tradicional o, digamos, la persona regular que sencillamente quiera mantener estas monedas pues es muy interesante porque, como ves, sencillamente con tener tus monedas puedes acceder a participar en este congreso a validar nuevos proyectos y de esta manera conseguir incentivos y recompensas sencillamente por mantener tus monedas y ser, pues, participativo dentro de todo este ecosistema muy bien amigos, esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero, como siempre, que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber qué piensan acerca de Vosagora y de estos nuevos proyectos que lo que buscan es fortalecer la gobernanza la participación pero sobre todo que buscan es financiar y apoyar nuevos emprendimientos basados en blockchain como siempre, pues, voy a estar muy atento a todas tus preguntas, dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!